Si tu bandeja de entrada está llena de correos basura y cada día te llegan cientos de emails inútiles, quédate porque en este vídeo te voy a enseñar cómo acabar con el spam de una vez por todas. A todos nos ha pasado, abres tu correo y te encuentras con montones de emails de publicidad, ofertas raras e incluso estafas, pero lo peor es que cuanto más tiempo lo ignoras, más grande se hace el problema. Hoy te voy a mostrar métodos efectivos para reducir el spam, limpiar tu correo y evitar que vuelva a pasar. Así que, venga, vamos a ello. Muchas veces nos hemos dado seguramente de alta en alguna plataforma de newsletter y claro, ahora pues nos bombardean con muchos emails, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría de estos correos que recibimos tienen un botón de darse de baja. Este normalmente suele estar ubicado en el pie del mail para que podamos desuscribirnos y así no vuelvan a molestarnos. Así que ya sabéis cuál sería el primer paso. Eso sí, ojo si el email parece sospechoso, ¿vale? En ese caso no hagáis clic en ningún enlace en su lugar, directamente bloquearlo. Luego también hay plataformas como Gmail o Outlook, que son las más conocidas, que tienen un botón que te ayuda a darte de baja de las listas de correos masivas. No siempre funciona, pero si lo ves no pierdas la oportunidad de pulsarlo. También hay otros métodos, como por ejemplo a través de aplicaciones de terceros e incluso en algunos casos puede resultar mucho más sencillo. CleanFox es una aplicación muy popular y ojo, 100% gratuita, centrada en eliminar correos no deseados, especialmente lo que tiene que ver con newsletters y publicidad acumulada. Su función principal es conectar tus cuentas de email, puede ser de Gmail, de Outlook, de Yahoo, de iCloud, en fin, del que sea, y escanear el buzón en busca de suscripciones o envíos masivos. Ahora bien, CleanFox no es la única solución. Esta puede ser suficiente para la mayoría, pero existen servicios de pago muy buenos a tener en cuenta. Uno de ellos es CleanEmail. Esta es realmente una aplicación disponible en iOS, pero que también cuenta con un servicio a través de su web. Cuenta con un plan gratuito con funciones limitadas, pero para un uso continuo y sin restricciones, pues claro, se requiere de una suscripción. Ahora bien, cuenta con una prueba gratuita de unos días que os puede venir muy bien para limpiar vuestro email y luego ya lo canceláis. Ofrece filtros y automatizaciones muy potentes. Por ejemplo, puedes crear reglas personalizadas para archivar, mover o borrar correos según criterios como podría ser, por ejemplo, el remitente, palabras clave, antigüedad, tamaño, etcétera. Prácticamente como lo harías con filtros en Gmail, pero con una interfaz más amigable. También tiene carpetas inteligentes predefinidas que te juntan correos para una limpieza rápida. Estaré haciendo un scroll para que veáis el sinfín de categorías que ya hay predefinidas. Luego, en cuanto al tema de spam y suscripciones, CleanEmail sobresale sobre todo porque incluye una herramienta de cancelar suscripciones muy completa que automáticamente detecta todas las plataformas que forman parte de tu bandeja de correo y te permite darte de baja con un simple botón. Además, a diferencia de CleanFox, CleanEmail sí hace el esfuerzo de cancelar la suscripción. Es decir, sigue los enlaces de baja, envía solicitudes automáticas e incluso rellena formularios si es necesario. Y si después de todo eso falla el proceso, entonces bloqueará de forma automática el remitente y moverá futuros correos de esa dirección a la papelera. Luego, una tercera opción que recomiendo que echéis un vistazo sería SpamDream. SpamDream es un servicio especializado exclusivamente en filtrar spam y correo basura funcionando las 24 horas en la nube. Se centra en detener spam, scam, phishing y virus antes de que, digamos, alcancen nuestro dispositivo. Cuando configuras tu cuenta de SpamDream y le das, por supuesto, los accesos a tu buzón, este ya comienza a escanear todos los correos entrantes. Luego, los que identifica como spam o sospechosos los mueve a una carpeta separada o, bueno, más bien los retiene en su interfaz y solo deja pasar al inbox los correos que estén limpios de sospecha. Básicamente actúa como un filtro intermedio. Emplea una plataforma de inteligencia artificial propia, entrenada por años, capaz de reconocer patrones de spam y, bueno, pues te deja luego que los revises antes de admitirlos a tu bandeja o que directamente los bloques desde la propia aplicación. Porque precisamente a SpamDream accederemos ya sea vía aplicación o vía versión web para que podamos, como digo, revisar todos los correos bloqueados que, oye, en algún caso, pues a lo mejor se puede colar accidentalmente alguno que no es spam y así pues que, bueno, en el futuro pues ya no lo filtra de esa forma, ¿no? Que nosotros podamos detectarlo en todo momento. Aunque es una aplicación de pago, también tiene una versión gratuita de 14 días para que podáis probarla y a ver si el spam en vuestro caso es muy preocupante porque vuestro correo no para de recibir solicitudes de muchísimos sitios. A ver, yo creo que la versión de pago no es demasiado cara. Apenas son unos 2 euros al mes. Os puede compensar. Venga, vamos con el segundo paso. Y a ver, si quieres evitar que ciertos correos te vuelvan a molestar porque, bueno, a pesar de bloquear una dirección vuelven a enviarte mensajes, puedes usar filtros. Dependiendo de la app o el servicio de mensajería que utilices, pues bueno, los filtros se configuran de una manera u otra. Por ejemplo, en Gmail nos tendríamos que ir a las configuraciones de nuestro correo, vamos a donde pone ver todos los ajustes y buscamos la categoría de filtros y direcciones bloqueadas. Aquí tendríamos que darle a crear filtro y aquí pues ya obviamente deberíamos configurar aquello que cuando entra a nuestro buzón de mail se vaya directamente a spam o se elimine, ¿vale? Pueden ser direcciones de correo completas, palabras concretas o lo que consideremos. Yo, por ejemplo, como recibía muchos correos bajo el dominio bolni.cz, pues directamente bloqueé esa dirección para que cualquier persona que me escriba bajo ese dominio, bueno, pues eliminase automáticamente. Pero, por ejemplo, si recibís muchos correos de diferentes direcciones con el mismo asunto, podéis filtrar algunas palabras con ese asunto. Por ejemplo, si el correo de spam dice o contiene siempre la palabra Elon Musk, pues podéis bloquear Elon Musk. O si tiene la palabra, me lo invento, criptomonedas, pues podéis bloquear la palabra criptomonedas. Eso en Gmail. En Outlook, esto que os acabo de mostrar deberéis hacerlo desde el menú de reglas, el cual veréis en la configuración de vuestra bandeja de entrada. Es más, incluso me parece más intuitivo y completo que el de Google. Primero pondríamos el nombre a la regla en cuestión. Luego agregaríamos la condición que deseemos y después agregaríamos la acción. En este caso, pues bueno, a nosotros nos interesaría, por ejemplo, marcar como correos no deseados aquellos mails que recibamos que cumplan una serie de condiciones. Insisto que esta configuración de las reglas o filtros dependerá de tu proveedor de correo, pero bueno, estos son los dos más conocidos y luego pues ya se aplicarían automáticamente a tus cuentas, aunque no uses sus aplicaciones. Es decir, tú configuras estos filtros en tu cuenta de Gmail y tú luego puedes usar Spark o puedes usar cualquier otra aplicación de correo que ya se aplicará. Y luego vamos con otros ajustes a tener en cuenta ahí. El primero es que no publiques tu email en cualquier sitio. Precisamente a veces recibimos mucho spam porque, bueno, hemos dejado nuestro email en algún formulario o página pública. Usa siempre direcciones temporales o emails secundarios para registros en páginas webs que no sean de confianza. Por ejemplo, yo algo que os recomiendo mucho es que os creéis un email secundario que sea únicamente para registraros en sitios y así lo separáis por completo de vuestro email del trabajo o vuestro email personal. Si sois usuarios de iPhone, tengo buenas noticias porque Apple desde iOS 15 introdujo la función de ocultar el correo electrónico de nuestra cuenta para suscriptores de iCloud Plus. Esto es muy útil porque precisamente te permite crear direcciones aleatorias únicas para usar en formularios web o suscripciones y luego todos los emails que reciben en esas direcciones se reenvían a tu correo original. Y si luego, pues bueno, con el paso del tiempo esa dirección empieza a recibir spam, pues simplemente la desactivas para que el spam deje de llegarte y luego la dirección real, pues sigue permaneciendo totalmente limpia. Y por supuesto, no abras correos sospechosos. Elimínalos directamente. Al abrirlo podrías estar accionando, por ejemplo, confirmaciones de lectura de algunos proveedores o incluso exponerte a un contenido de riesgo. Por tanto, intenta no pulsar en links ni descargar adjuntos de remitentes desconocidos. Eliminar sin abrir es la vía más segura para spams que son muy evidentes. Siguiendo estos pasos, ya digo, vas a notar que tu bandeja de entrada está mucho más limpia y organizada. Y recuerda, date de baja, bloquea direcciones, usa filtros y evita publicar tu email en sitios dudosos. En fin, decidme en los comentarios, y así nos ayudamos entre todos, si tenéis algún otro método para combatir el spam. Estaré muy atento. Y por supuesto, si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal y, por supuesto, os animo a que visitéis también lamanzana mordida.com, donde además tendréis contenido extra. Si os suscribís, tendréis acceso a un podcast que publicamos semanalmente. Ya hay más de 300 episodios, así que mirad si tenéis contenido para consumir. Tenemos cursos, también hay ya unos cuantos cursos completos en formato vídeo. Os damos también acceso a una comunidad privada en Telegram, donde recomendamos aplicaciones, fondos de pantalla, resolvemos dudas y, por supuesto, todos los meses regalamos cosas, como el iPhone SE que vamos a regalar dentro de unas semanas. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados si os habéis quedado con ganas de más y a mí me veis mañana con más, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!